Aquí tenemos tres colores, el rojo, el azul y el verde. Vamos a utilizar el color rojo, el color azul y el color verde para pintar a nuestro dinosaurio. Empezamos con el rojo. ¡Qué guapo! Ahora vamos a pintarle de color azul. Y por último vamos a colorearle de color verde.